Para nuestra edición de noticias de hora 13, nosotros vamos a conversar en esta jornada con la ministra de la mujer y la equidad de género, Mónica Salakit, quien se encuentra a esta hora en la línea telefónica. Le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, ministra? A gusto de poder saludarle. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Feliz de poder conversar contigo y así llegar a todos tus auditores, auditoras. En este minuto me encuentro en la comuna Futrono. Feliz de estar en la región de Los Ríos porque acabamos de lanzar un primer estudio que hemos realizado en Chile junto al Ministerio de Agricultura, donde hemos logrado recabar información tremendamente relevante, tanto cualitativa como cuantitativa, de lo que es la realidad que viven las mujeres rurales. de nuestro país en relación a la violencia de género. Un tema complejo en nuestro país, un tema que es, bueno, una larga data prácticamente de años y que hoy día se combate quizás y es más visible también al momento de combatirse. También ha sido más visible la violencia intrafamiliar, sin duda alguna. Hablemos un poquito de eso, ministra. Precisamente es una importante convocatoria hoy día. Usted está en la región de Los Ríos durante esta jornada. Y preguntarle cómo ha sido finalmente esta presentación del resultado de la encuesta en violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta y por qué se realiza a modo del plan de piloto, cierto, en la región de Los Ríos? Así es. Bueno, primero que nada nosotros como país tenemos este estudio, pero siempre se ha hecho históricamente en zonas urbanas. Y la verdad que como ministerio nosotros tenemos un compromiso con todas las mujeres de nuestro país. Y eso significa también entender y comprender esa realidad diferenciada que viven las mujeres rurales. Y es por eso que hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos un estudio, como te decía, tanto cualitativo como cuantitativo sobre este fenómeno en la mujer rural. La mujer rural muchas veces vive de forma lejana, ¿no es cierto? Está alejada de centros o lugares donde pueda acudir a pedir ayuda. Eso la hace diferente. La mujer rural muchas veces tiende a normalizar ciertas conductas que hoy día debemos comprender que no podemos permitir que se sigan normalizando. Porque lamentablemente la violencia es algo que solo tiende a escalar. Lo que comienza con una conducta que puede parecer irrelevante, muchas veces termina en dolorosa y vergonzosa realidad de la cual hemos sido testigos todos los chilenos. Hemos visto como hombres han matado a mujeres de un hachazo. Hemos visto como hombres realmente se han llevado la vida de aquellas mujeres que años antes le decían que la amaban. Y esto no sucede, este fenómeno, esta herida que está abierta todavía en nuestro país, es un flagelo complejo de compartir. Porque acá hay muchas dimensiones que entran en juego en la vida de las personas. Y es por eso que es importante diferenciar la realidad territorial. Comenzamos con este piloto en la región de Los Ríos, donde ya gracias al compromiso de las autoridades locales hemos podido impulsar otras políticas y programas que después se han expandido al resto del país. Y hoy día, te insisto, esta data nos va a permitir impulsar políticas muy bien dirigidas a la realidad de la mujer rural. ¿Por qué se toma la región de Los Ríos como ejemplo? O sea, no como ejemplo, sino que finalmente en la región de Los Ríos se comienza esta encuesta. A ver, lo que pasa es que para nosotros como Ministerio es importante descentralizar todo nuestro trabajo y así lo estamos haciendo de norte a sur del país. Pero además cuando hay un compromiso y una convicción por parte de las autoridades locales, indudablemente se nos facilita el poder impulsar distintos pilotos. Y la verdad es que la región de Los Ríos tiene autoridades locales muy comprometidas con la erradicación de este flagelo. Sí, perfecto. Ahí queremos darle el tiempo para que descanse un poquito, Ministra, ¿cierto? Bueno, para la gente que nos escucha a esta hora y que está en nuestra sintonía, está atento ahí a la información. Estamos conversando con la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaqued, quien hoy día conversa con nosotros acerca de esta presentación de resultados, dando los resultados de esta encuesta que se realizó como plan piloto, por decirlo de alguna manera, acá en la región de Los Ríos sobre violencia intrafamiliar en BIF. Así se llama por su sigla, violencia intrafamiliar. Hablamos acerca de cuál es el objetivo de esta encuesta y por qué se está realizando a modo de plan piloto en la región de Los Ríos, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir, Ministra, de esta iniciativa y cuál es el llamado que hace el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en relación, ¿cierto?, a la prevención de la violencia en contra de las mujeres? Bueno, a ver, primero mi llamado es decirle que este flagelo lo vamos a lograr mitigar a lo menos, si tenemos el compromiso de todos y todas. Pensar que un Ministerio de la Mujer solo o que un gobierno solo va a radicar la violencia de género, la violencia intrafamiliar, es utópico. Y es por eso que juegan un rol estratégico ustedes, los medios de comunicación, juegan un rol estratégico los familiares de la víctima, los compañeros de trabajo, los amigos. Tenemos que terminar de comprender que la violencia hacia la mujer no es un problema intreprivado, no es algo que sucede en la casa del lado y por lo tanto no me concierne a mí. Eso tiene un impacto social, impacta al núcleo familiar. Muchas veces vemos que hay jóvenes que crecen normalizando la violencia como una conducta habitual. Vemos truncados, ¿no es cierto?, los sueños de miles de mujeres. Y también hemos llorado la pérdida y partida de mujeres que hoy no están con nosotras precisamente porque han sido víctimas de violencia de género. Entonces, este debe ser un compromiso país. Necesitamos el compromiso de la autoridad, necesitamos el compromiso de la sociedad civil, necesitamos el compromiso de los medios de comunicaciones. Y solo así vamos a ser capaces de ganarle a este flagelo. Bueno, creo yo al otro contexto, Ministra, el presidente Piñera anuncia nuevo proyecto de ley de Salacuna y extensión de subsidio protege. ¿En qué consiste este proyecto de la ley anunciada por el presidente precisamente, Sebastián Piñera, en relación a la ley de la Salacuna Universal? Bueno, un compromiso, presidente Piñera, es ir cerrando toda la frecha. Y una de las frechas que existen en materia de contratación de mujeres y de incorporación de la mujer en el mundo del trabajo es que las mujeres hoy día somos las que pagamos el cuidado de nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Porque cuando hay una empresa que tiene 20 o más mujeres está mandatada a entregar Salacuna, pero las empresas que son el 85%, las pymes, minipymes en otro país, donde hay menos de 20 mujeres trabajando, no le entregan ese beneficio a la mujer. Entonces, las mujeres madres trabajadoras, hay una discriminación a día, las que trabajan en empresas más grandes, donde hay más de 20 mujeres, y las que trabajan en empresas más pequeñas. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos equiparar la cancha. El cuidado de nuestros niños y niñas lo tenemos que pagar entre todos. Este va a ser, crea un fondo solidario, un fondo donde todos los trabajadores, hombres y mujeres en nuestro país, ¿no es cierto?, vamos a jugar un rol importante porque los empleadores van a tener que aportar el 0,1% del sueldo imponible del empleado a este fondo que va a estar en la tesorería. Pero yo aquí quiero recalcar algo. Nosotros lanzamos, impulsamos un proyecto en esta materia, el año 2018, que lamentablemente se entrampó en el Congreso. Y es por eso que hoy día ingresamos un nuevo proyecto, un proyecto más acotado, menos ambicioso, pero que se hace cargo de derogar el artículo 203, que es el que tiene, mantiene esta discriminación y que por eso hace muchas veces más cara la contratación de mujeres o hace que muchas veces empresas dicen, no, no voy a contratar a la mujer número 20 porque no quiero pagar este beneficio. Entonces hoy día va a haber un esfuerzo bipartito entre los empleadores de nuestro país y el Estado, porque el Estado va a subsidiar parte importante de este beneficio y así todas las mujeres, madres con niños o niñas hasta dos años, van a poder recibir el beneficio de esa lacuna, ya sean mujeres que trabajen de forma independiente o dependiente. Bueno, en la misma línea precisamente se anunció también la extensión al subsidio Protege para continuar así con la entrega, ¿cierto?, de la bonificación económica destinada al cuidado de menores de dos años. ¿Cuándo comenzará la entrega o la entrada en vigencia finalmente de esta ley y qué beneficios trae consigo? Claro, lo que pasa es que el subsidio Protege durante la pandemia es un subsidio con enfoque de género que se entregó a las madres doscientos mil pesos para que ellas definieran dónde dejaban al cuidado, pagaran a quien ella les ameritaba su confianza, porque recordemos que estaban cerradas todas las salacunas, escuelas de nuestro país. Entonces, como todavía no sale la ley de salacuna que va, esperemos que vaya a eliminar esta discriminación, el presidente tomó la decisión de extender por tres meses más el subsidio Protege que vencía el 31 de diciembre del año 2021. Y hoy día durante los meses de enero, febrero y marzo, las mujeres van a poder postular este subsidio hasta el 31 de marzo y depende de la fecha que lo hagan, van a recibir tres meses más un bono para que ellas puedan ir a trabajar tranquilas y que sus hijos e hijas estén bien cuidados. Y también este proyecto sienta las bases de una futura red nacional de cuidados, que es a donde debemos aspirar como país, que exista un sistema nacional integrado de cuidados, donde las madres podamos tener una oferta mixta, ya sea la institucionalizada a través de la salacuna o a lo mejor pagarle a una vecina, a un familiar, a alguien, pero que esté en el registro de cuidadores, donde hoy día se propone crear un registro de cuidadores y esas cuidadoras van a tener una formación en primeros auxilios y en cuidados básicos y necesarios para menores de edad. Entonces así vamos avanzando, como lo han hecho los países desarrollados, que tú tienes una oferta mixta. Y la madre va a poder elegir lo que ella considere que es mejor para su realidad y para su niño o niña. ¿Hay alguna ficha estipulada de cuándo podría entrar en vigencia realmente esta ley, ministra? No, eso depende del Congreso. Nosotros hacemos un llamado a los parlamentarios, parlamentarias de todos los colores políticos, urge. Esta es una deuda que tenemos con nuestras mujeres, madres trabajadoras. Y también recordemos que Chile requiere de los talentos y las competencias de hombres y mujeres. Y en la medida que hacemos una sociedad más corresponsable, indudablemente es mucho más complejo para la mujer salir al mundo laboral. Y por otro lado, hoy día tenemos un porcentaje altísimo. Estamos hablando de 1.800.000 hogares que el único ingreso que ese hogar tiene lo genera una mujer. Y necesitamos que esas mujeres cuenten con todo un ecosistema adecuado para que ellas puedan llevar los recursos a sus hogares, pero también puedan tener a sus hijos e hijas o guardados de forma segura en un lugar donde a ellas les genere confianza. Bueno, ¿el proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados o en la Sala del Senado? ¿Por dónde ingresó el proyecto? Entró por el Senado. Entró por el Senado. Así que el próximo miércoles estoy citada a tener el proyecto y esperemos que su tramitación sea rápida. Esto debía de tener un apoyo transversal. Estamos hablando de derogar una discriminación que hoy existe en el Código del Trabajo y que, insisto, necesitamos avanzar hacia una sociedad más corresponsable. Perfecto. Ministra, ha sido un gusto de poder conversar con usted. ¿Algo más que quiera agregar al respecto? No, solamente decirle a todas las auditoras que nos están oyendo que el Ministerio de la Mujer, a través de su serení y de serení, trabajan todos los días funcionarios y funcionarias para poder llegar a cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda, contacten, nos recuerden que tenemos el 1455, tenemos un WhatsApp silencioso, más 5699707000, las 24 horas del día, todos los días de la semana, para acoger, para orientarlas, para entregarles apoyo psicosocial o jurídico, porque, insisto, necesitamos cerrar la frecha, necesitamos que las mujeres tengan garantizado una vida libre de violencia y queremos que todas las mujeres de nuestro país se puedan desarrollar como cada una lo decida. Bueno, la verdad es que nosotros acá en Pellaco y en la región de Los Ríos hemos visto un gran trabajo de parte del Cerdamec, Los Ríos. Hemos visto un gran trabajo, un gran despliegue que han realizado los profesionales, tanto la dirección como también la seremía de la mujer en Los Ríos, fuertemente en cuanto al llamado a la no violencia en contra de las mujeres, ¿no? Hemos sido testigos nosotros de eso, hemos tenido diferentes tipos de entrevistas acá, tanto con la directora como con la seremia, etc. Tenemos una gran seremia y una gran directora. La verdad es que sí, un gran trabajo. Muchas gracias, un gran año 2022. Muchas gracias. Sigamos trabajando por construir una sociedad más justa. Ministra, muchísimas gracias por conversar con la radio en esta tarde. Para nuestra edición de la 3 se le agradecemos tremendamente y que tenga una excelente jornada y para ustedes también un feliz 2022, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.